Música Y alguien alguna vez me dijo que la música paraguaya no tenía nada para ser estudiado. Está terminando. Y obviamente el suyo cada día tiene el canto de mis células, bebé. Esto es esa, y yo te reviso a mí. ¡Ay, bebé! ¡Ah, peyán, bebé! Bueno, esta presencia que nos trae aquí el elenco artístico Anastasi justamente representa al bel canto, o sea, al canto bello, que es la expresión musical de nuestra patria paraguaya en zarzuelas. Y hoy nos trae esa gratísima visita José Mazó, es el director general del elenco. Nuestra bienvenida, José. Muchísimas gracias, señor Cañete. Gracias por recibirnos en este espacio. Bueno, estamos gratamente sorprendidos por la respuesta de la gente hacia el elenco artístico Anastasi y también así a la orquesta filarmónica Ipú Paraguay que desde el 2016 estamos tratando de revivir este bello género. Y bueno, efectivamente el paraguayo siente la necesidad de volver a esos orígenes de los que usted estaba hablando. Y bueno, justamente estuvimos hablando ya un poquitito fuera de escena y mencionar que eso cumple una función muy especial las instituciones educativas artísticas que están en los diferentes rincones de nuestra patria paraguaya hoy día. Y aquel que estudia música, que estudia canto, que estudia danza siente ese vibrar de la expresión musical en sus venas y eso hace que vaya marcando pausas en ese quehacer de sentir la música y de invitar a la gente. También nos acompaña hoy el director de la orquesta filarmónica Ipú Paraguay, Germán Recalde. Nuestra bienvenida, profesor. Muchísimas gracias. Agradezco inmensamente la oportunidad de compartir en su programa. Nuestra orquesta tiene 10 años de vida y se ha dedicado al estreno de obras sinfónicas y también a la difusión de obras ya existentes, entre ellas cuatro zarzuelas ya en nuestro haber. Este año estuvimos estrenando Paloma Pará, reestrenando en realidad Paloma Pará con un éxito rotundo, también con el elenco Anástasis. Así que para nosotros es un gran placer compartir con ustedes nuestro trabajo y bueno, les agradecemos la invitación. Bueno, ya la escuchamos a Macarena. Gracias por esa presencia Macarena. Excelente preparación y demostración de capacidad musical. Muchas gracias. Aquí está, vamos a tener también con nosotros, la saludamos por el momento, a Teresa Jiménez, nuestra bienvenida. Muchísimas gracias por el espacio. Es la verdad una alegría inmensa que nos den este tipo de espacios porque es muy difícil de repente poder difundir tanto trabajo que nosotros hacemos, tanto esfuerzo que hacemos para también nosotros dar a conocer este arte tan lindo como es la zarzuela paraguaya. Entonces siempre se agradecen este tipo de espacios. Uragé y Xenetama es un espacio de Paraguay TV que ya está por alcanzar siete años de vigencia y es el espacio donde le brindamos a nuestros artistas que demuestren y hagan saber lo que tiene la patria paraguaya en materia artística, en materia musical, en materia de cultura general, porque eso hay que saberlo. Soy una persona que sostiene que todavía no hemos puesto en vigencia el 40% de lo que tiene la patria paraguaya en cultura e historia. Necesitamos mucho más. Necesitamos mostrar, hacer saber lo que tiene en este punto la patria paraguaya. A ver un poco, José, y ahora tienen un evento. Tenemos un evento al que le invitamos a toda la gente que nos está viendo. El martes 17 y miércoles 18 a las 20 y 30 horas en la parroquia María Auxiliadora. La dirección es Don Bosco Yumaitá, en frente al Colegio Monseñor Lazaña. Vamos a tener una gala de fin de año para cerrar este hermoso año que tuvimos. Una gala de zarzuelas paraguayas, en donde vamos a incluir obras de las cinco zarzuelas de Moreno González y Manuel Frutos Pane, que son la tejedora de Ñandutí, Coroshire, María Pacuri, las alegres Cuba Verá y Paloma Pará. Entonces, vamos a tener un ensamble coral de más de 30 personas, la Orquesta Filarmónica Ipú Paraguay a cargo del maestro, y vamos a tener más de 20 solistas e invitados. Ahí está. Ese es el panorama que se presenta para el próximo martes y miércoles, ahí en el María Auxiliadora. Parroquia María Auxiliadora. Parroquia María Auxiliadora. La invitación está hecha. Agradecerles una vez más a ustedes por esa presencia. Maestro, ya escuchamos ese fondo musical que estaba sirviendo a nuestros vocalistas. Ustedes saben que hoy día, por ejemplo, en vez de meter 30 artistas a traer acá, le metes en un elementito así que se llama pendrive y ya te viene todo eso. Así es. Hoy aprovechamos ese espacio y así lo disfrutamos. Gracias, maestro, por ese talento que se brinda. A ustedes nuestro respeto por el arte que están haciendo y sigamos brindando a nuestra patria paraguaya lo que tiene. Muchísimas gracias. Ya agradeciendo esa presencia de nuestro elenco artístico, amables amigos, vamos a invitarle a otro tema musical y vamos a dejarle a Teresa Jiménez con nosotros. Y vamos a traerla aquí en nuestro escenario para que nos brinde esa participación muy especial. Como digo, despidiendo al elenco de artístico Anastasi, que justamente va a brindarnos esa prestancia muy especial martes y miércoles próximos. Bueno, aquí estamos con nosotros Teresa Jiménez y para brindarnos este tema muy peculiar. ¿Quién nos lo canta? Varones, mujeres, artistas de diferentes categorías y de diferentes condiciones sociales. ¿Por qué se trata de brindar ese testimonio de cariño a la mujer paraguaya? De Moreno González y Fruto Pane, para ustedes nos canta Teresa Jiménez. Por Paraguay TV, Urajei Xenetame. Lluvias, morenas, otriqueñas, mujeres hay para el querer de toda la ya. Mas sin lograr amor de peñas, debe ser ella una bella paraguaya. Ser paraguaya la proclama, el mirarmeño de dulzura y de ternura, el talle que arranca de ropa, y muere solo en la cintura. Cuando su esposo va a la guerra, ella es el alma que resguarda bien su casa. Ella es el alma de su tierra, ella es el alma luminosa de su raza. Nunca veréis que adolarte, en su dolor o en su inocente regocijo, el hombre que ruego morder, para el amor es solo un hijo. En esta tierra de valientes, el más valiente entre valientes de la preso, cuando los labios sonrientes, su miel de hechizo le prometen con un beso, Lluvias, morenas, otriqueñas, mujeres hay para el querer de toda la ya. Mas sin lograr amor de peñas, debe ser ella paraguaya, debe ser ella paraguaya, debe ser ella paraguaya, debe ser ella paraguaya. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!